Música El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Estén en vela porque no saben qué día vendrá su Señor Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón Estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa Por eso estén también ustedes preparados porque a la hora menos pensada viene el Hijo del Hombre ¿Quién es el creado fiel y prudente a quien el Señor encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Bienaventurado ese criado si el Señor al llegar lo encuentra portándose así En verdad les digo que le confiará la administración de todos sus bienes Pero si dijera aquel mal siervo para sus adentros Mi Señor tarda y tarda en llegar Y empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber Con los borrachos El día y la hora que menos se lo espere Llegará el amo y lo castigará con rigor Y le hará compartir la suerte de los hipócritas Allí será el llanto Y el rechinar de dientes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Señor A primera vista este Evangelio asusta Me produce respeto Incluso hasta miedo Pero quiero leerlo Con la intención Con la que tú hablaste en él No te va a ti A meter miedo y a asustar Todo lo contrario Nos hablas de tesoros De perlas De comidas De banquetes De brisas Y no de huracanes De bodas Y no de entierros Gracias Señor Porque tu mismo lenguaje Me ayuda a vivir Amén Yo quisiera un poco Combinar las dos realidades De lo que estamos celebrando Que es a Santa Mónica Y este texto Y este texto Del Evangelio De San Mateo En el capítulo 24 Entre los versos 45 al 51 Sobre todo porque Aquí hay una realidad Aquí hay una realidad Muy hermosa Y profunda Antier y ayer Leímos el capítulo 23 Leímos el capítulo 23 De San Mateo Y leímos Los halles de Jesús Hay de ustedes Pariseos Hipócritas Hoy el lenguaje De Jesús A través del evangelista Cambia Rotundamente Pero nos dice Estén en vela Porque nos amen El día Que vendrá Su Señor Comprendan Que si el dueño De casa Supiera Que ahora llega El bandido O el ladrón No le dejaría Abrir un boquete ¿Qué es eso? De estar preparados Por eso hice esa oración Porque aparentemente Parece Que es temor Que es miedo Pero no es eso Cuando Alguien vigila O es un sereno O es un soldado Que cumple La función De vigilar Él aguarda A que aparezca El enemigo El que va a hacer El mal Y él está dispuesto A enfrentar Al bandido Por eso Tiene que estar En vela Y si no cumple Con esa función Lo castigan Lo castigan Porque incumplió Esa regla De vigilar Y de estar atento Aquí La vigilancia Es hermosa Porque es una Predisposición De mi interior De mi vida espiritual A la espera De la llegada De Jesús No llega un bandido No viene un criminal Viene Jesús Pero que trae Con él Trae mi alegría Trae mi gozo Trae mi satisfacción Trae el gusto Por la vida Ese Es el que esperamos Ese Es el que anhelamos Ese Es el que queremos Tener Junto a nosotros El que produce La vida El que produce Alegría El que produce Gozo No esperamos A nadie Que nos vaya A defraudar No No esperamos A nadie Que sencillamente Nos vaya A hacer mal Esperamos A alguien Que te va a hacer El bien A ti Me va a hacer El bien A mí Pero ¿Será que todos Si esperan? ¿Será que todos Si están aguardando A que llegue El Señor? ¿Será que todos Si tienen Las disposiciones Necesarias Para esperar La llegada De Jesús ¿Será que el corazón Nuestro Si está disponible Para recibir Esa visita? ¿Para recibir A ese que llega Y que quiere Comer conmigo Que me quiere Servir? Por eso Rezaba en la oración Me invitas A un banquete Tú me invitas A cenar contigo Donde dos O tres Están reunidos En mi nombre Allí en medio De ellos Estoy yo Porque eso Es Jesús No es el Que hay que Tenerle miedo No A Dios No hay que Tenerle miedo A Dios Hay que Amarlo Dios Se deja Amar Porque el amor De Dios Es distinto Al de nosotros El de nosotros Es interesado Nosotros Amamos a alguien Porque esperamos Algo De ese alguien Porque siempre Esperamos algo En beneficio propio Jesús No Este que Está en vela Espera A alguien Que le va a hacer El bien No Que le va a hacer El mal Y aquí Combino A Santa Mónica La mamá De Agustín Este hombre Vivió en el Maniqueísmo En una filosofía Bastante compleja Difícil Asumía cosas de aquí Asumía cosas de aquí Asumía cosas de aquí Asumía cosas de aquí Aprendizajes de todos lados Un maniqueo Este aprendizaje suyo Lo llevó Al libertinaje Y efectivamente Fue un hombre Parrandero Tomador En términos Licencioso Su mamá Supo Estar En vela Su mamá Supo Y se dio cuenta Que en ese hijo Con tantas dificultades Había una ganancia Y empieza a orar A orar A orar A orar Incesantemente por él Y por la suegra Suya Porque le tocó rezar por los dos Y rezó por la conversión Directa De ellos Que logró Esta mujer En los años Y en el tiempo Logró Que estando En vela El Señor Le produjo El milagro Que sabiendo Esperar El Señor Le produjo El milagro Y el milagro Fue la conversión De Agustín Mire Fue tan profundo Esa conversión De Agustín Que cuando se murió La mamá Agustín le dio pena Llorar la muerte De su madre Por la vergüenza Que le había hecho pasar Durante tantísimos años Mi madre No merece Una lágrima mía ¿Cuántas mamás En este municipio De Jumbo Sufren porque Sus hijos No pudieron ver A sus hijos ¿Cuántos chicos Tenemos en el Cementerio nuestro? Adolescentes Pre-adolescentes Jóvenes Apenas empezando A vivir Que les han Arrebatado La vida Que les han Quitado La existencia O yo quiero Exhortarlos A todos Velemos Tengamos paciencia De esperar Dios llega A nosotros Con muchas Gracias No hay mal Que no podamos Vencer No hay mal Que no se pueda Sencillamente Cambiar Con el Espíritu De la oración Y Santa Mónica Supo velar Supo esperar Y logró Lo que Necesitaba Y lo que Necesitaba Era la Transformación Del corazón De su hijo Porque ella Ya tenía El suyo Transformado Y yo invito A ustedes Para que animen A tantas mamás Que conocen Que tienen Situaciones Semejantes A esta Para que No tiren La toalla Para que No se vayan Pía atrás Para que Le pidan Mucho Al Señor Pero con Cariño Con amor Y que Confíen En el Señor Que el Señor Transformará A sus hijos Y Se cumplirán Estas palabras Del Evangelio Allí será El llanto Y el rechinar De dientes Porque allí Será El gozo Y la alegría De comprender Que mis oraciones Por mis hijos Y por la conversión De ellos Fue otorgada Por Dios En el cambio De actitud De ellos Confíen Más en Dios Y menos En ustedes Confíen Más en la fuerza Del Espíritu Y menos En ustedes Y los resultados Se darán Para lo que sea Dios No nos pide Que esperemos Algo maluco Sino que esperemos De parte de Él Solo amor Y solo bendiciones Que Dios nos bendiga Que la Santísima Virgen María Interceda por todos nosotros Y que estas mamás Que sufren Por sus hijos Dios escuche Sus humildes oraciones Así sea Así sea